A pocos días de la disposición obligatoria de facturación electrónica para todos, que rige a partir del 30 de noviembre del 2022, Patricia Borja, coordinadora zonal 2 del Servicio de Rentas Internas, SRI, nos indica sobre el proceso de autorización para el esquema de emisión de las facturas. Es decir, desde el 30 de noviembre existe la obligatoriedad, recordemos un poquito que eso está por ley desde el año anterior, y ya esto está a puertas de cumplirse. Adicionalmente, el Servicio de Rentas Internas de la semana anterior ha hecho algo adicional, ha dado 661.000 autorizaciones automáticas. A su vez indicó que hasta el momento 432.000 contribuyentes ya han implementado la facturación electrónica, que junto a los autorizados de oficio suman más de un millón de contribuyentes a nivel de país. Actualmente todos los contribuyentes que están obligados ya tienen la autorización. Tienen dos ambientes, el ambiente de prueba y el ambiente de producción. Pueden ya ingresarse al ambiente de prueba, como su nombre lo dice, para que realicen ejercicios sin que esto afecte en lo real. El ambiente de producción ya es para hacerlo. Uno de los canales de información es a través de la página web www.sri.gov.es, donde podrá capacitarse o también acceder al número telefónico 1-700-774-774. Si todavía como contribuyente no me encuentro capacitado, les invito a que visiten nuestra página web. También en las redes sociales, en YouTube tenemos tutoriales, tenemos un programa en vivo en Facebook, en nuestra página oficial, donde se les habla sobre este tema y se les da la asesoría necesaria. Si independientemente de esta información que esté en la página y en nuestras cuentas oficiales necesito algún tipo de asesoramiento, pueden visitarnos acá en nuestras oficinas. Recalcó que uno de los requisitos indispensables para la facturación electrónica es la firma electrónica o token. Para ello hay varias entidades que la emiten, entre ellas está el Banco Central del Ecuador, Consejo de la Judicatura, entre otros. Adicionalmente, también recordemos que si por alguna circunstancia todavía tengo los comprobantes físicos, estos podrán ser usados hasta que se me termine. Hasta esa fecha el contribuyente podrá utilizar, recordando que ya para renovar su autorización, esta ya va a ser electrónica. El no cumplimiento de esta disposición también conlleva multas para los contribuyentes que no la caten. Con edición de Víctor Criollo, informó Rocío León, Noticias al Día.